Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. A la gente se le conoce. Por lo que calla, familia de dicho, yo soy Nuria y estamos súper contentos de recibir con nosotros a Bram Ramos en este capítulo donde te vamos a ver de villano, de asesino, de celópata. Wow, ese tipo de personajes que a ti te encanta hacer. Me encanta, me encanta y siempre, nunca me canso de decirlo, encantado de trabajar en el dicho. La producción me encanta y lo que te decía fuera de cámara, siempre están tan bien escritos que uno, casi sin proponerlo, claro, mi trabajo es aprenderlo, memorizarlo, pero casi solito se va quedando por lo bien estructurado que está. Y bueno, feliz de poder corporizar a un excluido, a un asesino, pero desde otro punto de vista tratando de comprender a Horacio ¿Qué pasó con él antes de que sucedieran estos percances? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue herido? ¿Cómo fue dañado? Porque bueno, empezó como inocente, como todos empezamos en el mundo. ¿Qué pasó con él antes? Entonces, pues bueno, merece todo mi respeto el personaje, Horacio. Efectivamente, Horacio, ya lo van a ver, familia de dicho, en esta historia, porque además tú físicamente como que yo nunca dudaría de ti, ¿sabes? Nunca pensaría que a lo mejor puedes ser un asesino, puedes ser un celópata, ¿no? Entonces creo que también eso, o sea, tu físico como Abraham le favorece al personaje, ¿no? Porque son ese tipo de personas que nunca te imaginas que vayan a ser así, ¿no? No sé bien como qué quisiste decir. No, no, en serio, porque normalmente las personas que, no sé, son asesinos cereales o así como que se les nota, ¿no? Podrías decir, ah, tiene mucha malicia, pero en ti lo dudaría. Bueno, la persona que, o sea, el villano real, el estafador real de estos que son mentes brillantes, son tan inteligentes que uno solo es el que dice, no, toma, yo te presto. No, no, y él te dice con todo el cinismo, no, no, ¿cómo crees? Yo no puedo recibir nada. No, no, por favor, ándale. O sea, casi uno ruega para que lo estafen por esta capacidad que tienen de manipular a la gente tan impresionante. Entonces, claro, el buen villano no te das cuenta. Claro, eso es justamente lo que pasa con él. Sí, sí, sí. Sí, porque como que aparte él es tan inteligente que esconde lo que pasó con su esposa, ¿no? Y esconde lo que va a pasar, ya lo van a ver, con la novia en ese momento. Sí, 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 aprovecha todas las, es tan hábil, es la gente que, como dice, ¿no? Hay dos tipos de gentes, las gentes lobo y las gentes cordero, ¿cuál es? Bueno, él es evidentemente un lobo. Y su hijo es el cordero. Sí. Pobrecito. Sí, sí, pero él aprovecha, este, pues, es que él está sobreviviendo también. Sí, ya lo que me dices. O sea, ajá, no, es, es, pues, ahora sí que está luchando por su vida, está, está luchando por su vida. Entonces, pues, bueno, usa todos los mecanismos que tiene a su alcance, que son muchos, por cierto. Muchos. Y uno de sus mecanismos es su hijo, ¿no? O sea, ya meter o involucrar a tu hijo en esto que tu personaje hace, también nos habla de qué mentalidad tiene. Sí. Porque, pues, una cosa es que tú la riegues, ¿no? Y digas, bueno, yo solito lo arreglo, pero otra cosa es, no, mi hijo está involucrado y más involucrado que nunca y a él, pobre, le afecta muchísimo también. Sí, 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 no, y esta relación con el hijo. También es sumamente interesante. Este, aparte, este actor no lo conocía, que, que bien está, que, que gustazo trabajar con él. No, hombre, les va a encantar, ¿eh? En serio que es un, es un capítulo muy bien, muy bien escrito, dirigido también el director, impresionante. O sea, les va a encantar, la verdad. Lo vamos a disfrutar mucho. Abraham, muchísimas gracias por esta plática y gracias también por darle vida, ¿no? A este villano que veremos, que sin duda, a lo mejor primero lo queremos juzgar, pero como dices, es muy importante saber por qué llegó a ser lo que hace. Claro, porque todos tenemos una historia, claro. Y también no podemos ser nada más, o sea, más bien, antes de juzgar, hay que ver qué tanto yo tengo de eso que estoy juzgando. También. Y cuando uno juzga con una energía muy fuerte, es porque uno solo es el que se está proyectando. Entonces, porque nos vemos en lo otro y nuestra reacción es tan fuerte porque estamos viéndonos ahí y no nos gusta vernos. Por eso también es tanta esa fuerza que cargamos. Pero pues sí, todo mi respeto a Horacio Fuentes Reyes. Sí, que además exactamente tiene así el apellido y el nombre porque así lo suscriben. Muchísimas gracias, Abraham, por estar con nosotros. No se pierdan este capítulo de Familia del Dicho y gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias!